La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara de 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 la Cámara Bueno, 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 un poquito más Edu, campeón, vámonos mi gente buena de verdad, oídos ahí abajo, está levantado con nuestros hermanos del Cautismo y también va Francisco Antuño Vega, que hoy gracias a nuestra bendita Bien de los Ángeles está aquí viéndonos, vámonos, a ellos, al cielo con la reina de la barriada, todo frigo valiente, ahí estáis. Gracias. 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 Gracias.